Feliz Popoca, la luz de tus ojos, ahí está compadre para el patrón y todos los guaches del Paso Real, ahí está compadre para mi amigazo del campo y a amigazos que nos acompañan, nos están solicitando el tema, vamos con el corrido del burro compadre, allá para Ligio Vaca, por ahí que desde hace rato nos están pidiendo el tema, vamos a conversarlos con mucho gusto por ahí, un tema, un corrido que es especialmente para su carnal, el burro dice, ándale, este es el burro de Zacango, el burro del Paso Real y ahí nos vamos con la burrada compadre, todos son iguales compadre, no hombre me cae, hasta el novio, los saludos para los novios compadre que se están casando en Chihuahua, me cae, no sé dónde andamos nosotros, traemos la cabeza al otro lado, pero bueno por ahí los saludos rápidamente, tenemos por aquí saludos, dice para Achirrión, Tevin para Tevin, algo así compadre, de parte de sus amigas, Lulú, Beni, Prissy, Lisa y para Ruti de Nuevo Galeana, dice, una cumbia compadre, ahorita viene una cumbia, también saludos para las chavas de la mojolera, ¿qué pasó compadre? De la mojolera, ahora le puedes, allá para Ana, Raquel, Brenda, May, Lujuales, Mayra y Prissy, compadre, chihuahua me cae, ahí vamos a hacerles falta un poquito con todos los servos, vamos, tenemos por aquí el correo del burro y esto dice Voy a contarles la historia de un amigo verdadero Conocido como el burro, en el pueblo de Zacango, por andar de parrandero, la ropa se la quemaron Se centraba una fiesta en el rancho mencionado El burro estaba contento, con sus amigos tomando, nunca pensó que en su casa, su ropa estaba quemando Conocido como el burro, en el pueblo de Zacango, con sus amigos tomando, nunca pensó que en su casa, su ropa estaba quemando Y se quedó desde muy lejos Dice que desde muy lejos Decían sea que era el mundo Pero lo que estaba riendo Era la ropa del burro Tenga mucho cuidado Tenga mucho cuidado Un paquete nuevecito, que entre su ropa guardaron El burro se preocupaba, pues no las había estrenado Sus amigos le decían Hay que echarnos otras copas Vamos a seguir tomando, no hagas caso de esas cosas Pero el burro les decía, me van a quemar las cruzas Su hermano Ligio decía, no te preocupes mi hermano Vámonos para tu casa, quizás algo te dejaron Pero al llegar a su casa, solo cervezas hallaron Por eso ahora sus amigos Les aconsejo una cosa Cuando salgan a las fiestas, pida permiso a su esposa Si no hacen lo que les digo, les van a quemar la roja Ándale, paz para el burro, compadre Allá pasa, perdón, Ligio Que por ejemplo estaba sorprendido en el tema Un saludo de Alejandro Chávez Rodríguez Para su hermano, Pablo Chávez Rodríguez Ahí está, compadre Esto me lo explicaba Salud para el burro Y adentro Del Pasorreal Ahí está, para el burro Del Pasorreal